Muy bien, aquí estamos de regreso en esta segunda mañana. Estamos junto a invitados, invitada e invitado, Mabel Caula y Leo Calagano, precandidatos a senadora y a diputado respectivamente. Bueno, están lanzados en este gran desafío electoral para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo les va? Buen día. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Feliz día del periodista. Muchas gracias. Y a todos, extensivo a todos los periodistas. Muchas gracias. Bueno, es así, ¿no? Ya con la decisión de participar, de intervenir, de ser protagonistas en este proceso. Sí, sin dudas. Sin dudas, nos toca un desafío muy grande. Dentro del gran frente, unen para cambiar Santa Fe. Nosotros vamos con una lista propia de socialismo que es adelante y que esta lista trata de demostrar que podemos seguir avanzando en la transformación de Santa Fe, que en los últimos años vino realmente en decadencia. Se volvieron a los años 90, podemos decir, con el gobierno de Perotti y toda su cuestión. Que la llamamos una no gestión. O sea, un desgobierno total en todas las áreas. No solamente en las más críticas que tenía la provincia y que ya mostrábamos, como la de seguridad, sino en educación, en salud pública, en desarrollo social. No hay quien no se queje de que esta provincia está siendo cada vez más burocrática, resuelve cada vez menos los problemas de la gente. Y este es el gran desafío de volver a motorizar todos estos aspectos de la gestión en Santa Fe. Bueno, y dentro de un frente, como bien marcaban, tiene una gran amplitud. Ustedes levantando la bandera del Partido Socialista, sosteniendo esos principios, esos ideales, de algún modo, de quienes condujeron los procesos anteriores en la provincia. Así es, Juan. Nosotros siempre lo marcamos muy claramente. Tenemos un proyecto para la provincia de Santa Fe y tenemos también el respaldo de todo lo que se hizo y todo lo que se transformó durante los 12 años de gobierno del Frente Progresista. Casualmente, este lunes 5, rendíamos un homenaje a Hermes Wiener en su 80 aniversario, hubiese cumplido 80 años Hermes el lunes pasado. Y plantamos un árbol en el Hospital Regional Doctor Alejandro Gutiérrez, un hospital que él soñó, que él ideó, que finalmente inauguró Miguel Lipschitz, pero que también marca un punto de inflexión en la historia de la provincia de Santa Fe. Por eso decimos que Hermes es el padre de la salud pública a nivel provincial. Mañana vamos a estar presentando un proyecto de ordenanza justamente en ese sentido en el Consejo Deliberante Local y también marcaba un modelo y una forma de gestión y de trabajar. Y eso es algo que marcó Mabel cuando el lunes hicimos esta acción y también algo que marcaba Cecilia Petrich como ex directora del Hospital Regional. Y recién Mabel lo decía muy claramente, el gobierno provincial ha destruido todo lo que ha tocado. Volvió a la época del mangueo. Ya desde la fuerza de seguridad hasta el hospital mismo, donde los trabajadores, que realmente son incansables y son los que llevan adelante justamente y sostienen el servicio de salud, tienen que pedir sacaleches para un servicio que no cuenta con ese recurso. Y eso es realmente algo lamentable. Es el Estado provincial quien debería garantizar eso. Por eso nosotros queremos recuperar la esperanza en la provincia de Santa Fe de la mano de Mónica Fein como nuestra candidata a gobernadora y Clara García como candidata a diputada provincial. Y Clara García quiere enfrentar a Omar Perotti. Omar Perotti quiere asegurar impunidad para sí y para sus ministros en la Cámara de Diputados provincial. Por eso encabeza una lista a candidato a diputada provincial. Y Clara García es la única que lo puede tener, que lo puede enfrentar y que lo puede vencer en las elecciones, liderando todos los equipos de trabajo de Miguel Lipschitz y todo el proyecto de Miguel Lipschitz. Por eso decimos nosotros que esto es un proyecto de futuro y hace falta un proyecto de gobierno claramente como el de Mónica Fein y Clara García. En una elección donde se eligen gobernador, intendentes, senadores, la categoría en particular de diputados cuesta hacerla visible, pero es muy importante, es fundamental para cualquier gobernador contar con una conformación de Cámara que acompañe o en todo caso que pueda plantear esos proyectos. Y más teniendo en cuenta que la provincia de Santa Fe tiene la cláusula de gobernabilidad, que en la lista ganadora se lleva la mayoría de los diputados. Y esto justamente es algo importante. El próximo gobierno que entendemos que va a estar enmarcado dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, nosotros entendemos que va a ser Mónica Fein, necesita una Cámara de Diputados a favor para volver a comenzar o a retomar un proyecto distinto en la provincia de Santa Fe, que era el proyecto de Hermes Biner, que era el proyecto que finalmente concluyó Miguel Lipschitz. Bueno, necesitamos a alguien en la Cámara de Diputados y en este caso el proyecto es Clara García para liderar un proyecto de futuro. En tu caso, Mabel, te embarcás en esta disputa de la categoría de senador. Sí. ¿Cuáles son las cuestiones que observás? ¿Qué es lo que considerás que podés aportar por lo menos para el debate público? Hay muchas cuestiones. Yo creo que la Cámara de Senadores es una Cámara bastante corporativa, que se autoprotege con determinadas acciones y que en muchas ocasiones ha cajoneado leyes importantes que han sido sancionadas en la Cámara, que han tenido media sanción en la Cámara de Diputados y desde el Senado están allí a la expectativa. Por ejemplo, la ley de educación. Yo vengo de la educación y es un punto que a mí me interesa muchísimo porque la educación es lo que va a hacer después de la transformación social. cuando uno se apropie de la educación y pase a ser realmente ciudadano, ese ciudadano que no roba, que no destruye, que no contamina el ambiente, que tiene una visión junto al otro, junto al prójimo. Creo que esta ley está encajonada desde 2019, 2018, 2019. Una ley que se ha debatido en todos los niveles educativos y entonces esto es lo que molesta. Que no se trabaje en función de esto. ¿Qué está haciendo? La gente nos pide, pónganse a trabajar. Y el Senado está atónito. No trabaja en esto, en estas cuestiones. Hay un Senado que realmente tiene grandes recursos para repartir a disto y siniestra en forma unilateral, pero que por ahí tiene dietas y grandes recursos que no reparte, que no da cuenta a la sociedad. Entonces es un Senado que tiene que ser transformador en esto y dar muchísima más transparencia en sus acciones. Hay otras leyes que también atañen al conjunto de los empleados públicos de la provincia que mejorarían su categoría de situación de vida y que tiene que ver con la caja de jubilaciones. Allí no hay legislación al respecto. Al contrario, se quiere llevar y retrotraer las jubilaciones a más largo tiempo para que alguien acceda a jubilarse porque dicen que la caja da pérdida, pero resulta que la caja está intervenida y no responde a la legislación como debe ser conformada las autoridades de la caja de jubilaciones. Y los perjudicados somos nosotros, incluso los jubilados, que no están cobrando el 82% móvil como lo estipula la ley, ley sacada por decreto primero por Hermes Biner y después sancionada por las dos cámaras y que no se está respetando ese 82% móvil. Entonces esto es grave para todos los empleados públicos, los docentes, los no docentes y todos los que trabajan en la gestión pública. Entonces, reformular todo esto, la caja de jubilaciones nunca puede dar pérdida, no da pérdida. Hay un sector que si da pérdida, que son las jubilaciones de privilegio, que hay que reverlo eso. Y hay que analizarlo muy profundamente. Pero esto no se está haciendo. Y este póngase a trabajar de la ciudadanía es un reclamo justo y que tenemos que no mirar para otro lado en este sentido y ponernos a trabajar en función de estos reclamos. Hay otra ley también, Mabel, que está trabada en el Senado, que es la ESI, ¿no? Sí. Que Santa Fe no tiene la Ley de Educación Sexual Integral. Exactamente. Parece esta ley que es de gran avanzada, que es una ley nacional y que nosotros tendríamos que adoptarla ya per se, porque no podemos entrar en contradicción con las leyes nacionales, no se está aplicando por la presión de los grupos privados, privatistas, conservadores de la sociedad que creen que la educación sexual debe estar en manos de la familia. Y hay veces que las familias no tienen todas las respuestas para ello. No tienen la visión de género, no tienen la visión de una sociedad más abierta, con mayor apertura, que le dé mayor intervención a todos los géneros en igualdad de condiciones para todo el mundo. Entonces, esto también es una de las cuestiones que están allí encajonadas, de las tantas que podemos ir nombrando. Esto hay que destrabarlo, pero hay que tener decisión política para hacerlo. Hay que buscar la fuerza necesaria para hacerlo. No podemos tener senadores que se perpetúan en el cargo por muchos periodos, todos, ninguno renueva por primera vez, ninguno va por primera vez y que no hacen lo que el ciudadano está pidiendo. No se gestiona en este sentido. Es grave esto. Es una Cámara que complica la sanción de leyes y la gestión de un gobierno. Leo, mencionaban el tema salud, el tema de la educación. ¿Con qué otras cuestiones se encuentran en la calle, en el contacto con los vecinos, en la ciudad, en la región? ¿Cuáles son las demandas y las preocupaciones centrales sobre las cuales trabajar? Así es, Juan. Venimos recorriendo permanentemente, hablando con los vecinos, desde que asumimos en el Consejo Deliberante Local, en el año 2019. También Mabel nos acompañó como concejal. Estuvo un paso como concejal. Estuvo como concejal hasta el año 2021. Bueno, y realmente la recepción es muy positiva, apoyando y acompañando una gestión municipal que nosotros, sin duda, también venimos acompañando de la mano de Leonel Charela, que es también nuestro candidato a intendente. Y se reconoce el trabajo, el esfuerzo, el equipo de trabajo y cómo Leonel lo viene liderando en obras de pavimento, en iluminación, que son realmente obras que no se venían haciendo en la ciudad y que marcan un antes y un después aquí en Venado Tuerto. Por eso nosotros reafirmamos justamente nuestro compromiso con nuestro intendente, un proyecto que iniciamos y fuimos protagonistas en el año 2019. Y es algo que nos llena de orgullo y también de responsabilidad. Por eso acompañamos, como decía Leonel, como nuestro candidato a intendente, y a Santiago Meardi como candidato a concejal en una lista que él encabeza y que le integra a Micaela Medinero como representante del Partido Socialista en segundo lugar. Y bueno, como decía, realmente con muchísimo compromiso. Es nuestra forma de trabajar, entendiendo que la política es servicio público, servicio a la comunidad y por eso estamos siempre tratando de brindar respuestas, como decía, a los vecinos, a comerciantes, a empresarios, también a emprendedores de la ciudad y es lo que nos ha destacado. Y bueno, seguramente esta propuesta la vamos a llevar ahora de la mano de Clara García a la Cámara de Diputados de la provincia. En su momento, cuando Clara García decidió o anunció que iba a ser candidata a diputada y no a gobernadora, como en un momento se especulaba, fue una sorpresa, digamos, y claramente una apuesta fuerte, como hablábamos antes, a pelear en esta categoría. Exactamente. Sin embargo, el socialismo no logró unirse, digamos, ¿no? Hay otro candidato fuerte también, como es el ex gobernador Antonio Bonfatti. Ahí, ¿qué pasó? ¿Faltó diálogo? ¿Hay una situación que cuesta retrotraer internas, que por ahí cuesta saldar? Y fue una situación producto de que el partido ha experimentado pérdidas muy notables en los últimos años. La pérdida de liderazgos fuertes, como el de Miguel Lipschitz, que desgraciadamente, por producto del COVID, fallece esperando su vacuna, sin saltearse su lugar en la fila, como tantos otros. Y que eso, bueno, realmente desordena de puertas hacia adentro en el partido, ¿no es cierto? Pero sin duda, yo no tengo ninguna duda de que después del 16 de julio, el 17, vamos a estar trabajando todos juntos y, como decía, en este proyecto de futuro que lidera Clara García, que lidera Mónica Fein, como nuestra candidata a diputada y a gobernadora, y que el Partido Socialista tiene mucho para aportar en este nuevo proyecto a través de Unidos para Cambiar Santa Fe para la provincia de Santa Fe en un gobierno que le devuelva todo lo que destruyó Omar Perot en estos poco más de tres años, Juan. Estuviste haciendo cuentas a este sexto en la lista, ¿no? Estoy sexto en la lista, exacto. Para llegar, hay chances, digamos, ¿no? Tendría que ganar, digamos, Clara García a la interna, probablemente, ganar, digamos, después la general, pero... Hay chances, hay chances, y por eso es algo que nos pone, bueno, muy expectantes, ¿no? Es un gran desafío también tener un nuevo representante joven con la potencialidad que tiene Leo en la Cámara de Diputados. Yo sé que Leo lo he visto trabajar acá en la ciudad como concejal y todas las acciones que ha emprendido desde pintar una plaza o armar un espectáculo o una charla como la que hicimos de educación. Es el primero y el último en irse y está dispuesto y diseñando todo, cómo se va a conformar todo el equipo de trabajo para que todos aportemos lo mejor de nosotros. Es un gran hacedor, Leo. Creo que tiene esa impronta emprendedora que lo hace ser diferente y liderar nuestro espacio también, ¿no? Yo creo que la renovación y yo soy una enamorada de la gente joven en el sentido de que me parece que son los que tienen que ir creciendo y progresando en esto de gobernar una ciudad, una provincia, y los resultados están en la vista con nuestro intendente siendo tan joven también como puede pulsear toda la situación que estamos viviendo que tiene que ver con la seguridad, con la educación, con la salud, con la propia ciudad, con el tránsito. Todas estas cosas que hacen que hacer cotidiano, bueno, hay que tener mucho impulso y muchas ganas y trabajar, ¿no? De sol a sol, digamos, y todos los días. Bien. ¿Cómo siguen ahora? Bueno, trabajando obviamente con este proceso de campaña, obviamente que hay que estar, hay que recorrer. Ya estuvieron Mónica Fénix y Clara en la ciudad y en la región, seguramente volverán en poco tiempo también, ¿no? Sin duda. Y con mucha responsabilidad, Juan, también porque son momentos muy difíciles que atraviesa la política, está muy desvalorizada y con justo motivo. Sí. Y en eso nosotros, como decía recién, nos respaldan los hechos, nos respalda un hospital que lo proyectó Hermes y lo inauguró Miguel, nos respaldan un parque municipal que intervino Miguel de punta a punta, un camino a San Eduardo que lo prometieron muchos años y finalmente Miguel lo hizo, Miguel Lipsch lo hizo. Y en esa tranquilidad de los hechos que nos respaldan caminamos las calles con muchísima responsabilidad y pensando en, como decía recién, la política como servicio público de cara al ciudadano brindando soluciones a todos los benadenses en este caso y, bueno, también a la provincia de Santa Fe. Y te marco algo más, quiero marcar y no dejar de ver, en el plano educativo, la recuperación de edificios que estaban realmente caídos, yo fui testigo de ello porque en el gobierno de Hermes Viner asumo como delegada regional y las escuelas estaban realmente abandonadas y con un sistema que denominamos en ese momento FANE, Fondos de Asistencia Educativa Inmediata, logramos recuperar muchísimas escuelas, además de generar en toda la región cinco escuelas secundarias para que todas las localidades de la región tengan una escuela secundaria pública también y, digamos, que todos los alumnos de la ruralidad tengan acceso a esas escuelas por la cercanía con esas ciudades y andeas rurales. Fue muy destacada también todo el aumento salarial que recibieron los docentes que les generó un mejor bienestar, un mejor estar económico y llegar a fin de mes de la mejor manera que hoy no se logra. Todo esto que potenció el Frente Progresista tiene que volver a ser recuperado. Nosotros lo hemos demostrado en los hechos y esto no va a cambiar. Mabel, Leo, muchas gracias por estos minutos y, bueno, seguramente no será la última charla que tengamos hasta el 16 de julio que vienen las PAS. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos.